Mi vida Yo siempre pude ver La luz de tu mirar Eres tan especial Que me cuesta explicar Tanto amor Qué extraña sensación Me duele el corazón Si imagino que tú Te apareces aquí en mi sillón Cómo voy a soñar Si ni sabes quién soy Ni conoces mi voz Que me voy a inventar Para dejar de ver Que yo existo también Y es que estoy Tan enamorada de ti Terca soy Y que nunca me duda Que siento el cielo Al cantar de ti Cantarte a ti Te cuento que aquí estoy Soñando con tu amor Sé que es tonto decir Que yo tiemblo al estar frente a ti Pero tú Ni me ves Ni imaginas que estoy Invadida de ti Que detecto Tu olor Y tu voz al hablar Que me inquieta la piel Y es que estoy Y es que estoy Tan enamorada de ti Terca soy Y que nunca me duda Que siento el cielo Al cantar de ti Cantarte a ti Yo siempre pude ver La luz de tu mirada Eres tan especial Que algún día estaré Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Gracias por ver el video